Salud. Hola, Fátima, buenas tardes. Un saludo a todos los que se suman a Latina Noticias Mediodía. Efectivamente, el ministro de Salud, Hernán Condori, es la figura del gabinete que tiene la mayor cantidad de titulares, que genera la mayor cantidad de discusión posible a esta hora del día. Vamos a hablar de lo que ha hecho también esta mañana el ministro de Salud, Hernán Condori, en unos minutos. Pero antes, Fátima, una situación importante, una noticia que sorprende el dólar. La cotización de la moneda estadounidense en el país está presentando una baja. Y vamos a preguntarnos, ¿cuántos soles peruanos hay que tener para poder comprar un dólar? En este momento, Fátima, niveles menores a los registrados en mayo del año pasado. El dólar parece estar volviendo a una situación de estabilidad, de normalidad. Tres soles setenta y tres, hace un ratito lo chequíe, tres soles setenta y cinco puede encontrarse en Ocoña el dólar estadounidense. Ojo, a las once de la mañana tocó los tres soles con setenta y uno. La pregunta, Fátima, ¿por qué si lo que estamos viendo en la política es todavía una situación de cierta inestabilidad, de cierta crisis de desencuentro entre los políticos en Perú? ¿Por qué el dólar está estabilizándose más bien, regresando, como te decía, a niveles anteriores a lo que era la segunda vuelta electoral, a niveles de mayo incluso, donde el dólar se cotizaba a tres setenta y siete? ¿Por qué ahora ha bajado aún más? Bueno, los economistas dan distintas explicaciones. Una de ellas, el factor internacional, la actividad minera, el dinamismo de la actividad minera, pero sobre todo también el precio del cobre. No solo el sol peruano, y esto hay que explicarlo, cuando el dólar empieza a bajar su cotización, es el sol peruano el que se fortalece. El sol peruano se ha fortalecido, Fátima, pero también lo ha hecho el peso chileno, y esto da cuenta de que pasa en los países productores de materia prima, que el dólar ha empezado a depreciarse respecto a la moneda local, que más bien se aprecia. Veremos si esto también tiene que ver con lo que los economistas llaman una fase de acostumbramiento de los inversores extranjeros a la política local. Fátima, lo que entendemos es que se ha pasado de una situación de shock, de miedo, de temor extremo, a una situación de más o menos estar entendiendo que la política peruana tiene estas subidas y bajadas, y en este caso parece haber un poco más de tranquilidad. Ya no miedo, ya no una sensación disruptiva, sino más bien un acostumbramiento a la política caótica que hay en el Perú, Fátima. La pregunta adicional, y que creo que importa a los peruanos, a los emprendedores y también a la gran empresa, es si esta situación de acostumbramiento implica que aquello que ibas a invertir mejor lo guardes hasta que llegue algún día donde la estabilidad sea más bien la moda en la política, por decirlo de alguna forma, o acaso la gran empresa prefiere lo que iba a invertir aquí, invertirlo en otro país donde sí haya estabilidad política. Porque ojo que siempre lo que se tiene que comprender es que es estabilidad política, contribuyendo también a la estabilidad jurídica, que habla de la predictibilidad, de saber que yo invierto en un país donde me garantizan que las leyes se van a respetar, que la justicia también va a ser precisamente equilibrada, justa. Así que esa creo que es otra pregunta importante, porque la inversión es la que genera finalmente también puestos de trabajo, y, claro, ojalá, puestos de trabajo también dignos. Veremos en el tiempo si se sostiene esta apreciación del sol. Pero bueno, por supuesto, también hay una influencia en tener a la cabeza del Banco Central de Reserva confirmado a Julio Velarde. También creo que hubo una sensación de que el país, digamos, no solo tenía una situación algo caótica desde la presidencia, desde el Palacio de Gobierno, sino que también la democracia ha demostrado que todavía resiste de alguna manera a este tipo de incertidumbres, a este tipo de situación de crisis política. Yo creo que la vacancia denegada a inicios de diciembre también marcó una curva descendente en la cotización del dólar. Ayer hubo unas declaraciones también del Premier, que vamos a repasar en unos minutos, que se encargó un poco de calmar a los mercados. También dijo, este es un gobierno que acepta el libre mercado y vamos a repasar esa...